En el video anterior se recordó el primer episodio donde Corny oficialmente era parte de los competidores en medio de dinosaurios, pterodáctilos y adorado tormento. Con su primera victoria la competencia continúa con un género menos primitivo. Las películas deportivas es un subgénero inmenso, ya que abarca comedias, dramas y sobre todo películas biográficas. Filmes cuya estructura consiste en el duro camino que debe seguir un aspirante hacia la gloria. Siempre son personas de barrios bajos y de mal vivir o ex campeones olvidados y en la miseria quienes buscan un renacimiento. Durante el camino deben lidiar con su familia, quienes en muchos casos están en contra, y con el entrenador y compañeros de equipo hasta que llega el clímax, el encuentro final donde se enfrentan al campeón del momento, el antagonista. Un arrogante que goza de la fama despreocupada. El protagonista tiene como aliado al entrenador que será una suerte de padre adoptivo y maestro de la vida. La victoria no solo transforma al héroe en un nuevo divo, sino que también ha aprendido sobre la vida, el amor y el sacrificio. De más está decir que este tipo de cines son las favoritas para las nominaciones al Oscar. ¿Basta en el desayuno? Se llama carga de carbohidratos, concursantes. Hoy todos darán el 200% en nuestro emocionante desafío de películas deportivas. Chris apareció rápidamente en el episodio, no dándoles tiempo a los demás a que desayunaran. Esas bolas de espagueti frenaron el primer conflicto del episodio, el deseo de Beth por la agenda de Corny para contactarse con Brady. No hay mucho que decir aquí, excepto que era la primera señal de que lo del novio no era mentira, y que ese aparato tendría una participación especial en este capítulo deportivo. Una vez que los dos equipos calentaron de forma excéntrica, comenzaron con el boxeo. Un acierto de Chris al haber hecho guantes de malvavisco y en cámara lenta, pues una pelea normal hubiese traído protestas y escándalos en los televidentes, tratándose de un encuentro heterogéneo. Lindsay y Harold sorprendieron con sus talentos escondidos en episodios pasados, y ahora era el momento de demostrar cuál era el mejor. Chris nombró vencedor a Harold debido a un discutible tecnicismo. Y tuve que castigarte por morder, nada deportivo, señorita Tyson. Pero es Lindsay la verdadera ganadora, no solo por noquear a Matt Grady, sino que demostró disciplina en el encuentro. A nuestra amiga ya no se le podía engañar tan fácilmente, de inmediato notó el fraude, y por culpa de Justin nos privamos de verla mandando al suelo al estúpido refi. Ya tienes competencia, Eva. Batallando por la supremacía de nuestro segundo round, Beth y Heather Por segunda vez, Heather y Beth vuelven a enfrentarse. Para Beth es competir, pero para Heather es devolverle la derrota del capítulo anterior. Esta vez no había ira, sino alegría, pues la calva pensó que iba a ser algo fácil. Lamentablemente volvió a morder la derrota, y en forma limpia esta vez. Sin embargo, este encuentro trajo consigo un lamentable incidente. Leshona, irónicamente causaba derrota en su equipo. Distrajo a Haro, lo que le hizo caer noqueado. Y aquí fue un golpe bajo burlarse de Beth con lo de Brady. Tus oportunidades de ganar son tan reales como tu novio. Resultando contraproducente. Rajar de sus amigos con su prima era algo inimaginable. Ella siempre se caracterizó por su lealtad a los demás a pesar de su carácter duro. Pero, ¿alguien que siempre demandaba respeto, sí le daba licencia para faltar a los demás? El video apareció justo cuando estaba siendo perdonada. ¿Y por qué estaba ese video en la página del programa? La triste respuesta, otra de las oscuras y desgracias maniobras de Chris. Este patán, que lo huele, lo capta todo, lo arregla todo. Primero dejó que la cámara grabara esa conversación para subirla a la página y así poner a Leshona en evidencia ante todos los televidentes. Con la llegada de Cordy y su iPod, era solo cuestión de esperar a que lo vean los competidores. Para su suerte, Beth pudo coger el iPod y así todo esto salió a la luz. Más drama, más ratings. ¿Por qué el comité olímpico no deja en paz al flipper? ¡Era su gran sueño! La puntuación es 1 a 1 y ahora la segunda sembrada corny intentará romper el empate compitiendo en una lucha greco-romana con Duncan. Otra oportunidad para Duncan de poner en alto su hombría y demostrar que lo dicho por Leshona es mentira. Incluso recordó a Tren y Gwen como ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Qué sucede muchachote? ¿No sabes nadar? Pero las pelotitas arruinaron su concentración y volvió a caer ante Corny. Aunque le duela, Leshona tiene razón. Y debe admitirlo, le derrotó a una chica dos veces seguidas. La oportunidad de Leshona de ser perdonada falló al empatar con Justin y el rencor hacia ella continuó. Justin en cambio, por solo unos segundos, volvió a conquistar a las chicas de su equipo, esta vez con su habilidad. Pero los astros tuvieron compasión por la afro-canadiense y tuvo su oportunidad de redimirse. Cada equipo debe pensar bien y crear una porra para alguien quienes piensen que merezca una porra. Fue una jugada rápida y oportuna. No tenían ideas para las porras e inmediatamente ella hizo doble jugada para congraciarse con todos y evitar ser descalificada. Un rap donde alababa a todos y así logró el perdón. Pero no la victoria, porque el otro equipo recurrió a la misma táctica, pero alabando al que más le convenía. Máquina. Tengo la teoría de que la idea fue de Justin, se le ve señalando a alguien. ¿Era a Chris? ¿Estaba allí diciendo a quién hacerle porras para ganar? ¿Por qué Heather no se lució como en la isla? Bueno, ella sufría del complejo de Sansón. Al perder su pelo, perdió sus energías. Pero hablando en serio, después de portarse mal, era obvio que en esta temporada no podía hacer lo mismo. Ella sola se ganó el odio y el desprecio, por lo que aquí vimos cómo intentaba ser colaboradora y eficaz. Es más, aquí salió en defensa de Leshona. Leshona solo dijo las cosas como son. No veo cuál es el alboroto, yo lo hago todo el tiempo. Pero ella demostró que tiene corazón, agallas, entereza y un rebote sin límites. Suena como película de deportes. Aparte de eso, ambos reconocieron y aceptaron las debilidades y defectos dichos en el video. Reconocer tus errores es un buen avance. Además, Leshona tiene la fuerza de un toro siendo capaz de revolcar al chef. Así que, ¿cómo podían eliminarla? Heather, si vale de algo, puedes contar conmigo como amiga. La despedida de las dos puede considerarse emotiva. Pero no, ellas estaban destinadas a ser eternas enemigas y lo siguieron siendo. Al final, vimos a una Heather feliz de irse. Ahora que el tonto juego terminó, las posibilidades son infinitas. Otra observación tardía. En casi todos los eliminados, los vimos irse felices. No les importaba mucho perder el millón. Lo importante era irse de ese programa. Pensaban que aquí ya no habría un resort como en la isla. Creían que ahora sí estaban yéndose a sus casas. Por eso la alegría. Ellos ignoraban a dónde se dirigían realmente. Salvo Gwen. Ella sí supo del Aftermatch en su eliminación. Ya hablaremos más adelante de la película de Chris. Fue muy ingeniosa la idea de los espaguetis. Al hacerlo parte del juego, Chris no tendría que darle a Corny el desayuno especial. Por ese día. Un capítulo que si bien repite elementos del capítulo pasado, es mejor. El video fue la gran sorpresa del episodio y queda en la duda si Leshona habló de los demás jugadores. Pues solo nombró a los que estaban presentes. O el video fue editado por Chris. Terminó el partido a las duchas.